Esta tarde noche a las 7 de la tarde se estrena aquí en Buenos Aires el documental Cuellos Blancos sobre el caso Vicentín. El nuevo documental de Andrés Cedrón ya se estrenó en Rosario y en otros lugares del país, pero había costado que encontrara Sala y vaya qué buena Sala encontró. Voy a estar junto con otros de los que fuimos consultados para el documental acompañándolo a Andrés que además tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás querido? Ale Berkovich acá en Radio con Vos. Hola, un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, oyente, pasaron cosas. Andrés que ha laburado un montón en este documental, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que lo asumimos con toda la responsabilidad de buscar la verdad, de basarnos en datos, no en opiniones, tanto en opiniones como se vio en muchos medios hegemónicos sobre el tema Vicentín, ¿no? Entonces fuimos a introducirnos ahí en el concurso de acreedores, en el expediente del concurso, en la investigación del fiscal Moreno de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario y acompañamos esa causa también, ¿no? Y bueno, llegamos más o menos, queríamos llegar antes, quizás un año antes con este material, pero bienvenido sea para discutir estas cosas que hablan sobre la soberanía de nuestro país, sobre la soberanía alimentaria, sobre las riquezas que, bueno, que se van por el río Paraná y nunca vuelven. Es un poco la crónica de un fracaso, ¿no? Porque no es solamente el vaciamiento lo que ustedes cuentan y exhiben con números, con datos, como decís, sino también la anunciada intervención, la anunciada estatización que después quedó en la nada. Sí, sí, el tema tiene muchas aristas, el documental arriba, esos distintos matices que tiene este tema, la cuestión política, la falta de articulación con, por ejemplo, con los trabajadores, la Federación de Aceiteros se enteraba por televisión de la intervención, por ejemplo, el Banco Nación, el presidente y directores como Lozano también se enteraban por televisión de esta decisión tan trascendente, y imagínense que, si ellos no se enteraban por televisión, qué pasó con los productores granarios, los acreedores de Vicentín, que, bueno, ante la noticia de que el Estado salía a quedarse con la empresa, bueno, motivó las movilizaciones que hubo. Andrés, ¿quedan entradas para hoy? Porque son dos miércoles que va a estar en el CCC, ¿no? No, tengo buenas noticias, se estiran los miércoles de noviembre también, salvo el 6 de noviembre, que es el día bancario, así que hay más oportunidades para verla. Ah, buenísimo. Contalas todas, contalas todas, así la gente lo sabe, que es un tema que hemos cubierto y que le interesa mucho al público pasacocero. Sí, sería miércoles, los miércoles, el 13, 23, hoy 23, 30 de octubre, el 6 no, porque es el día bancario, entonces sería 13, 20 y 27, a las 19, todas a las 19 horas, en la Sala Tuñón. Bien, ¿y después va a haber otras oportunidades para verla aquí, en noviembre, en la ciudad? Sí, en noviembre, en el victorial, el Palacio del Victoria, de la Ciudad de Buenos Aires, y en la CTA Autónoma, también, algunos días en noviembre. Bien, esto... Todo, lo pueden encontrar todas las fechas, y en arroba, cuellosblancos.vicentín. Arroba, cuellosblancos.vicentín, ahí encuentran todas las fechas en la Ciudad de Buenos Aires. En Rosario fue una de las películas más vistas de los últimos dos, tres meses, creo que la nacional más vista, ¿no? Sí, justo coincidió, bueno, por supuesto, para decir verdad, un momento muy difícil del cine nacional, y, pero, esas primeras semanas, donde tuvimos dos funciones diarias, la primera semana fue la película argentina más vista en todo el país, digamos. Espectacular. Y, durante ese mes, fueron más de 2.000 personas al cine del Cairo. Así que, marcamos ahí un hito de un documental político con convocatoria, ¿no? Bueno, excelente, Andrés, hoy nos encontramos ahí, todo el que quiera puede ir, creo que quedan en trás, las últimas, para el CCC esta tarde, pero también el miércoles que viene, con otros invitados que también participaron del documental o que también fueron consultados. Gracias y un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, Andrés, un abrazo a todos. Ahí está hecha la invitación. Arroba, pasaron cosas, 89.9. Pasaron cosas.